El me mintió Y nada más Solo fue un juego cruel De su vanidad El me mintió Con el corazón destrozado Y el rostro bocado Soy tan desdichada Quisiera Morirme Mentira Mentira Los besos Las cruzas, las fuerzas Caricias Quien me esclaves Señor Y tú que estás en el cielo Y que eres tan duelo Que no te devuelves Ni pie Te sucedió El me mintió 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 Se me enamora el alma Se me enamora Cada vez que te veo Doblar la esquina Perfumado de albahaca Y más anilla Se me enciende la luna Cuando me miras Se nos ha hecho tarde Entre risas y llantos La vida se ha ido Yo soñando con él Deshojando las noches Tú viviendo con alguien Que nunca has querido Se nos ha hecho tarde Tu sonrisa y la mía Se las llevo el río Tu mirada y la mía Se hicieron gaviotas Y volaron al aire Y volaron al aire Se me enamora el alma Se me enamora Cada vez que te veo Randa en mi calle Vigilando mi casa Mañana y tarde El fuego está encendido La leña y la mía La leña Se nos ha hecho tarde Y entre risas y llantos Y entre risas y llantos La vida se ha ido Yo soñando con él Deshojando las noches Tu viviendo con él Y entre risas y llantos Y entre risas y llantos Se nos ha hecho tarde Tu sonrisa y la mía Se las llevo el río Tu mirada y la mía se hicieron gaviotas y volaron al aire, y volaron al aire, se me enamora el alma, se me enamora. Lo siento mi amor, pero hoy te lo voy a decir, aunque pueda faltar de valor, al hablarte a la cara. Lo siento mi amor, pero hoy me cansé de fingir, y pretendo acabar una vez para siempre esta farsa. Lo siento mi amor, lo siento mi amor, lo siento mi amor. Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo, que mi cuerpo no tiembla de ganas al verte encendido. Ni tu cara y tu pecho y tus manos parecen escarcheas, y tus besos que ayer me excitaban no me dicen nada. Y es que existe otro amor que lo tengo callado, callado, escondido, vibrante en mi alma, queriendo gritarlo. Y no puedo ocultarlo, no puedo callarlo, no puedo, y prefiero decirlo y gritarlo, a seguirte fingiendo. Lo siento mi amor, lo siento, lo siento mi amor, lo siento. Lo siento mi amor, lo siento mi amor, pero hoy, hoy te lo voy a decir, aunque pueda faltar el valor, al hablarte a la cara. Lo siento mi amor, pero ya, ya me cansé de fingir. Y pretendo acabar de una vez, para siempre esta farsa. Lo siento mi amor, lo siento mi amor, lo siento mi amor. Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo, que mi cuerpo no tiembla de ganas al verte encendido. Y tu cara, y tu pecho, y tus manos, parecen escarcheas, y tus besos que ayer me excitaban no me dicen nada. Y es que existe otro amor que lo tengo callado, callado, escondido, vibrante en mi alma, queriendo gritarlo. Y no puedo ocultarlo, no puedo callarlo, no puedo, no puedo, y prefiero decirlo y gritarlo, a seguirte fingiendo. Lo siento mi amor, lo siento, lo siento mi amor, lo siento. Lo siento mi amor, lo siento mi amor, lo siento mi amor. Se nos rompió el amor, de tanto santo, de tanto loco brazo, sin medida. De darnos por completo, cada paso, se nos quedó en las manos, un buen día. Se nos rompió el amor, se nos rompió el amor, que tan grandioso, jamás pudió existir, tanta belleza. Las cosas más hermosas, duran poco, se nos quedó en las manos, dos primaveras. Me alimenté de ti, por mucho tiempo, nos devoramos vivos, como quieras, jamás pensamos nunca en el invierno. Pero el invierno llega, aunque uno no quiera. Y una mañana gris, palabras sanas, sentimos un crujido, frío y seco. Cerramos nuestros ojos y pensamos, se nos rompió el amor, de tantos años. Se nos rompió el amor, de tanto santo, de tanto loco abrazo, sin medida. De darnos por completo, cada paso, se nos quedó en las manos, un buen día. Se nos rompió el amor, que tan grandioso, jamás pudo existir, tanta belleza. Las cosas más hermosas, duran poco, jamás duró una flor, dos primaveras. Me alimenté de ti, por mucho tiempo, nos devoramos vivos, como quieras, jamás pensamos nunca en el invierno. Pero el invierno llega, aunque uno no quiera. Y una mañana gris, palabras sanas, sentimos un crujido, frío y seco. Cerramos nuestros ojos y pensamos, se nos rompió el amor. De tanto usarlo. Yo sé que a tus amigos vas diciendo Que ya no te importa más de mí Que el tiempo al lado mío es un capítulo concluido Sin final feliz Yo sé que a esa boja era quien le das Lo que jamás quisiste dar en mí Si atrevi a comentar que yo no tengo dignidad Que me tiene que dar para mí Tal vez yo deba resignarme y no llamarte más Tal vez yo deba respetarme y no rogarte más Tal vez te va a dejar con toda dignidad Que viva su romper sin paz No sé quién de los dos es el que está perdiendo más No sé si te das cuenta con la estúpida que estás Yo sé que no podrá quererte como yo Así no te amaré jamás No, 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 no Tal vez yo deba resignarme y no llamarte más Tal vez yo deba respetarme y no rogarte más Tal vez te va a dejar con toda dignidad Que viva su rumba al ser más No sé quién de los dos es el que está perdiendo más No sé si te das cuenta con la estúpida que estás Yo sé que no podrá quererte como yo Así no te amará jamás No, 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 no Así no te amará Jamás No debemos de pensar que el mundo es diferente Mil momentos como este quedan en mi mente No se piensa en el verano cuando cae la nieve Deja que pase un momento y volveremos a querernos Hablas la lógica del mundo nos ha dirigido Y el mañana tan incierto nos ha preocupado Una vez los dos pensamos, hay que separarse Más deshicimos las paletas antes de emprender el viaje Tú no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú me das amor Esa decisión absurda de dejarlo todo Hemos que considerarla y empezar de nuevo Al amor abandonarse sin pensar en nada Pues si estábamos perdidos Hemos vuelto a encontrarnos Tú, tú no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú, tú me das amor Tú Tengo ganas de sentirme lo bastante libre para conseguir Que me des tu amor Esa decisión absurda de dejarlo todo Hemos de posible que no haya pasado nuevo Al amor abandonarse sin pensar en nada Pues si estábamos perdidos Hemos vuelto a encontrarnos Déjame también todo Quiero conseguirlo Déjame que pase un momento Muchas gracias Haz amigo el favor De no hablarme de ella aún Todavía es muy pronto y la sueño Todavía Todavía su amor lo recuerdo Haz amigo el favor De ignorarla delante de mí Ni siquiera pronuncies su nombre Que aún mi alma está llena jirones Que tengo el corazón En carne viva Que yo no sé olvidar Como ella olvida Que estoy desconcertada Que no sé dar ni un paso Sin herida Que tengo el corazón En carne viva Que yo no podría vivir Que estoy Estoy sin vida Que nada me interesa Que todo en mí es tristeza Sin ella Sin ella Haz amigo el favor Haz amigo el favor De llevarme De llevarme a caminar Por lugares Por lugares lejanos Por lugares lejanos y oscuros Sin ella Sin ella Sin ella Que tengo el corazón En carne viva En carne viva Que no podría vivir Que estoy Estoy sin vida Sin ella Que nada me interesa Que nada me interesa Que todo en mí es tristeza Sin ella Sin ella Sin ella Sin ella Él me mentió Él me dijo Que me amaba Él no era verdad Él me mentió O me amaba Nunca me amó Él dejó Él dejó Que él lo adorara Él me mentió Él me mentió Fui un juego Nada más Solo fue un juego cruel Es su vanidad Él me mentió Con el corazón Destronzado Y el rostro Mujado Soy tan desdiciada Quisiera Morirme Mentira Mentira Todo fuera Mentira Los besos Las rosas Las falsas caricias Que me Estremecían Él me mentió Él me dijo Que me amaba No era verdad Él me mentió No me amaba Nunca me amaba Él dejó Que lo adorara Él me mentió Él me mentió Fui un juego Y nada más Solo fue un juego cruel De su vanidad Él me mentió De todo el amor Que juraba Jamás hubo nada Yo fui simplemente Una más Él me amaba Mentira Todo era mentira Los besos Los besos Las rosas Las falsas caricias Que me Estremecían Señor Tú que estás en el cielo Y que eres tan bueno Que no quede buella En mi piel De sus dedos Él me mintió Él Él me mintió 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 Él me mintió